12 deportistas de 8 ligas del país se preparan para representar a Colombia en dos importantes eventos, el Mundial Junior que se realizará en Ecuador del 8 al 14 de agosto y el Mundial de la categoría Cadetes que se disputará del 20 al 27 del mismo mes en Sarajevo, Bosnia. Un muy buen balance, el equipo está muy bien preparado, la actitud muy buena, con muchas ganas de ganar y eso va a ser una ventaja para que el judo colombiano y el judo santandereano puedan hacer una buena representación. Pero hemos hecho campamentos en diferentes ciudades y estábiles de Tecoa, Bucaramanga y yo creo que se hizo un muy buen trabajo. La norte santandereana Marjorie Ureña es la número 3 de América y ocupa la casilla 8 del ranking mundial. Sus expectativas de medallas son altas en el Mundial Junior. Quiero darla toda ya, sé que es un evento muy importante llegar a ganar ese mundial, obtener la medalla, me siento muy orgullosa de representar a Colombia y voy a dar lo mejor. La santandereana Stacy Díaz, campeona panamericana y suramericana, ha representado al país en múltiples oportunidades y destacó la importancia de la intensa preparación que ha tenido la selección Colombia para enfrentar el Mundial. Aprendemos muchísimo, nos esforzamos, digamos, el 100% en los entrenamientos. A veces que no podemos más con el cuerpo, pero pensamos en el triunfo y sacamos de fuerzas donde no tenemos. Este campeonato mundial trae nuevas oportunidades para los yudokas gracias a la nueva reglamentación de la Federación Internacional de Judo. O sea que no solamente van a tener una buena posibilidad de figurar en el Mundial, sino adquirir puntos importantes para el ranking mundial mayores que les va a sumar con miras a los ciclos olímpicos que le estamos apuntando, París 2024 y Los Ángeles 2028. Este es el tercer microciclo que adelanta la selección Colombia de judo en Bucaramanga. Gracias por ver el video.